Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Hasta parece que no desayunaron. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos. De antemano, gracias por la comprensión. Ayer tuve por ahí un compromiso, arreglar unos documentos. Por eso hice el cambio, por esta única ocasión, de la clase de ayer, lunes para hoy martes. Mañana tenemos la otra, que es lunes y miércoles. Y ya la siguiente semana, pues ya es normal, lunes y miércoles. Vamos a comenzar. Ahorita les voy a platicar el método de cómo califico, para que sepan ahorita en lo que se van integrando sus compañeros. Y por ahí les encargué dos preguntas relacionados con la materia que vamos a llevar, que son finanzas internacionales. Sí, me presento con ustedes. Por ahí ya les había mandado el dato. Eres su maestro, asesor. Durante cuatro semanas, a partir de esta semana. Mi nombre es licenciado Julio Alberto Ruiz Cervantes. ¿Ya había tocado con ustedes en alguna ocasión? Supongo que sí. No, profe, la primera vez. No, profe. ¿En serio? Bueno, entonces, ya ustedes ya van de salida, chicos. Ya están a nada de culminar. La verdad, los felicito a todos por sus logros. Y hay que luchar por sus sueños, por los sueños de cada quien. Entonces, primera vez. Ok, muy bien. Voy a, vamos a ver, hicieron su tarea, supongo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Profe. Voy a compartirles la forma en cómo vamos a estar trabajando y cómo los voy a calificar. Cuánto vale el examen y cuánto valen las tareas, participaciones, el proyecto. Sí, este, las exposiciones. O sea, cómo vamos a trabajar. Ay, no, estoy sueñando. A ver, póngale mi IPI a sus micros, por favor. Dejen compartir pantalla. Me dicen si la van viendo para ir avanzando. Ok. Vamos a, vamos a ver. Primeramente, es 50% del examen ¿Cómo es la forma para calificarlos? ¿Ya lo están viendo ahí? Sí, profe. Ok. El 50%, ¿Cómo se lo van a ganar? De la siguiente manera. Asistencia Asistencia y portación de uniforme y credencial Déjenme agregar aquí a sus compañeros Ahí está. Ok. Ok, entonces asistencia asistencia aportación de uniforme y credencial esto es igual a 10 puntos actividades es igual a 10 puntos actividades 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos las participaciones y el proyecto y el proyecto final es igual a 10 puntos todo esto suma 50 puntos 50 puntos que equivale a un 5 al tener todo esto chicos chicos ustedes ya tienen un 5 ¿sí? asistencia uniforme y credencial 10 puntos actividades 10 puntos tareas 10 puntos participaciones 10 y proyecto final 10 puntos ¿hay alguna duda algún comentario sobre los primeros 50 puntos? sobre los primeros no pero sí sobre los otros 50 a ver no te escuché de los primeros 50 puntos del examen no son pasables pero en cuestiones del uniforme credencial es eso nos está tomando en cuenta que muchos de mis compañeros pues trabajan y muchos se conectan en escondidas para que no lo sé los miren sus jefes o sea muchos no van a traer su uniforme muchos no van a traer su credencial ya que en cierto trabajo no permiten entrar con más cosas no te preocupes Juan Daniel no soy tan estricto o sea yo voy a a comprender y ustedes me van a avisar ¿sí? que están trabajando que están haciendo alguna actividad que no les permiten traer el uniforme y no va a pasar absolutamente nada ¿sale Juan Daniel? ok ok ¿alguien tiene otra duda respecto a los primeros 50 puntos? profe yo dime en cuestión de la credencial no la tengo en físico la tengo en digital ¿hay un problema en eso? no me la muestras al momento de que tomemos la foto en cada sesión al terminar la sesión Hazael al terminar la sesión de la primera clase yo tomo una foto que es la foto de la evidencia donde ustedes se conectan con sus cámaras ¿sí? y ahí me vas a mostrar tu credencial digital y no va a pasar nada ¿sale? ok profe ok muy bien ¿alguien más tiene otra duda? ¿no? ok ahora viene lo bueno el examen el examen vale igual 50 puntos ¿cómo califico el examen? ok en el examen el examen consta de 10 aciertos 10 preguntas de opción múltiple no se me vayan a espantar son 10 preguntas de las 10 preguntas para tener un 5 hay que sacar 10 aciertos buenos 10 aciertos equivale a un 5 9 y 8 aciertos equivale a un 4 7 y 6 aciertos a ver miento miento ya me no sí 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 está bien 7 y 6 aciertos equivale a un 3 pensé que les había puesto algo mal pero no y 5 y 4 aciertos equivale a un 2 ¿qué quiere decir con esto? que para tener un 7 mínimo en su examen tendrían que sacar 4 aciertos de 10 y tener los 5 puntos de sus tareas asistencias credencial exposiciones proyectos etc ¿alguna duda chicos? ¿todo lo que vayamos viendo profe ¿lo va a subir a clases en todas las orientaciones o cómo manejó las clases? esta clase estas clases yo siempre traigo información siempre 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 y traigo información para aventar para arriba pdf libro descargado preguntas todo lo relacionado con la materia que estamos viendo ese es mi estilo de trabajar ya me van a ir conociendo a partir de la siguiente clase ya van a empezar a hacer sus exposiciones ¿sí? ahorita vamos a ir viendo la temática tienen que hacerlo en presentación de powerpoint tienen que hacer una hoja con la portada de la materia logotipo de la universidad el nombre del participante si es uno o son dos voy a ver cuántos alumnos son en total para ver si lo hacemos de dos sí para que nos dé tiempo a todos de que participen con sus exposiciones y tengan esos puntos esos cinco puntos que les puede dar un diez que les puede dar un nueve puede dar un ocho les puede dar un siete ¿sí? va a depender de los aciertos que ustedes tengan al momento de que contesten el examen sí tareas que les vaya encargando todo va a ir contando todo 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 absolutamente sí este alguna investigación si alguien quiere mostrar algún video lo puede hacer que no pase de cuatro minutos de cinco que no pase sí pero la la exposición o presentación que la quiero en powerpoint lleva la hoja inicial con su nombre o el nombre de él o de los participantes la foto y la foto de su maestro sí esa es la presentación y ya después van haciendo las diapositivas sí quiero una exposición de calidad no quiero que estén leyendo 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 quiero que vayan leyendo algún párrafo y lo vayan explicando vamos a tratar de hacer las sesiones por cada clase que expongan en promedio dos equipos o dos personas en forma individual en promedio serían quince minutos las clases son de cuarenta minutos entonces quiero las exposiciones de calidad ustedes ya son alumnos que ya van a salir y por ende tienen que hacer sus presentaciones este en una forma excelsa ok ya ya lo demás lo que vaya yo solicitando y les vaya encargando les va a ir les va a ir creando puntos a ustedes les va a ir creando cosas positivas si y al final del examen en la última semana pues ya hay que preocuparnos por sacar de cuatro buenas para arriba teniendo todo lo anterior que ya se los expliqué antes de de este de este marco de de cómo califico el examen alguien tiene alguna duda chicos no no hay dudas todo está bien explicado no no por el momento no ok muy bien vale entonces vamos a a comenzar cuántos alumnos son en teoría vale no sabría decirle profe ok muy bien pues vamos a ver a ver voy a empezar contigo somos 17 mande 17 somos 17 bueno ahorita son 16 17 conmigo pero yo tengo un listado de como de 50 yo sé que no se conectan todos el grupo anterior que terminé de de la eran 120 y se conectaron se conectaban 70 80 aproximadamente así pasa con los grupos y el grupo de ustedes era como de 50 y ahorita están conectados 17 más dos compañeros compañeras de ustedes que me mandaron whatsapp que por motivos de trabajo no pueden estar si este me preguntaron que cómo le íbamos a hacer ya les di yo la explicación si tienen que hacer su presentación y así me manden un video para yo calificarlas y me tienen que justificar las faltas por medio de su trabajo cuando no puedan estar en clases presenciales presenciales en línea perdón perdón ok entonces vamos a continuar a ver reina les encargué por ahí dos preguntas les pedí que las subieran al al platform me puedes decir qué son para ti las finanzas internacionales las finanzas internacionales son el manejo de dinero en una empresa el manejo de dinero en una empresa sí qué más sí qué más y nos también cómo le explico nos ayuda también a ver es que la puedo leer sí adelante adelante ok dice las finanzas internacionales es la rama que estudia y analiza las interrelaciones monetarias y macroeconomía entre dos o más países las finanzas dentro de la economía financiera estudian y analizan aspectos como los sistemas financieros la balanza de pagos y las inversiones directas o los tipos de cambio dice el conocimiento de las finanzas internacionales es esencial para los expertos en la economía los macroeconomistas y los especialistas en ciencias empresariales deben entender estas relaciones en un mundo globalizado de hecho macroeconomía y microeconomía van unidas lo que afecta a un país también lo hacen a sus empresas eso es lo que hacen las finanzas internacionales profe ok reina gracias gracias reina gracias igual profe Alexandra Alexandra si profe buen día Alexandra misma pregunta qué son qué son las finanzas o cuál es la función de las finanzas internacionales las finanzas internacionales se trata de una disciplina económica que tiene como finalidad estudiar administrar el flujo de dinero entre distintos países producto principalmente de la exportación e importación de mercancías ok y nos ayuda dime dime si te escucho te escucho nos ayudan los países involucrados en dichos acuerdos nos permite un monitoreo balance de pagos de los demás países ok un balance un balance ok deben de saber qué es un balance dentro de una empresa si saben que es un balance ¿verdad? un balance general o alguien no sabe quiero que me digan sinceramente estamos para que aprendan ustedes ¿alguien sabe que es un balance general? yo profe a ver reina ¿qué es un balance? el balance general es donde se van metiendo los activos y pasivos de lo que de una empresa como la maquinaria los terrenos ¿sí? los edificios equipo y cómputo todo lo que va baja banco mande mande la risa también forman parte la caja bancos mercancías es correcto ya ven que si saben no tengan miedo a hablar acuérdense estamos para aprender déjenme voy a poner los audífonos para escucharlos mejor ahorita sus compañeras acaban de decir lo que es un balance general ahorita se los confirmo a ver el balance general es el que nos muestra la situación financiera de una empresa ojo ¿sí? el balance general cuenta con activos y cuenta con pasivos los activos son todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa y los pasivos son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa ¿ok? nada más para que lo tengan ahí presente este porque está dentro de las finanzas activos menos pasivos es igual a capital contable es igual a lo que cuenta la empresa para poder seguir funcionando para poder seguir comprando materia prima seguir produciendo etc ¿ok? esa es la formulita básica activo menos pasivo es igual a capital contable y si una empresa no tiene capital contable es una empresa que está no funcionando y está generando en lugar de utilidades está generando pérdidas y es una empresa que no puede continuar y puede quebrar ok muy bien a ver voy con Larisa sí Larisa buenos días qué es para ti las finanzas internacionales qué investigaste yo investigué que son canaliza interrelaciones monetarias y macroeconómicas entre uno dos o más países ok dice que las finanzas internacionales es la rama que estudia y analiza las interrelaciones monetarias macroeconómicas entre dos o más países dentro de la economía financiera estudian y analizan aspectos como sistema financiero la balanza de pagos las inversiones directas o los tipos de cambio también suele dominarse como el concepto de economía monetaria internacional al centrarse en estas relaciones exteriores y no dentro de un país ok muy bien Larisa gracias sí Juan Daniel Juan Daniel me escuchas ok parece que Juan Daniel no me escucha déjenme mandarle un mensajito parece que estoy calificando todo sí si alguien no escucha o su micro está fallando pues hágámoslo saber como en este caso Juan Daniel que no contestó ya le mandé ahí un mensajito Jerónimo ¿me escuchas? sí profe ok Dana dime qué son las finanzas internacionales qué investigaste ok yo investigué las finanzas internacionales dice que es la rama que estudia y analiza las interrelaciones monetarias y macroeconómicas entre dos o más países las finanzas internacionales dentro de la economía financiera estudian y analizan aspectos como los sistemas financieros la balanza de pagos las inversiones directas o los tipos de cambio también se les se les suele dominar como el concepto economía monetaria internacional al centrarse estas en relaciones exteriores y no dentro de un país también encontré las finanzas internacionales y sus principales ramas dice que es el conocimiento de las finanzas internacionales es esencial para los expertos en economía los macroeconomistas y los especialistas en ciencias empresariales deben entender estas relaciones en un mundo globalizado de hecho macroeconomía y microeconomía van unidas lo que afecta a un país también lo hace a sus empresas ok macroeconomía y microeconomía van ligadas con lo que son las finanzas las finanzas son internacionales y son nacionales sí pero la materia que vamos que estamos llevando estamos viendo se llama finanzas internacionales todos sabemos qué son las finanzas nos queda muy claro que sin finanzas pues no podemos hacer nada si no tenemos dinero no podemos comprar sí si no producimos finanzas pues tampoco podemos generar entonces son bien importantes las finanzas dentro de la sociedad gracias Gabriela Navarrete Gabriela Navarrete creo que a lo mejor no le contesto porque le está yendo la señal ok Larisa a ver qué son las finanzas platícame perdón qué son las finanzas como en qué nos ayuda o la segunda pregunta a ver no te escuché perdón es la segunda pregunta sí les encargué tarea les encargué que me investigaran qué son las finanzas internacionales y en qué nos ayudan las finanzas creo que por ahí fueron las dos preguntas que les bueno yo investigué que el estudio de las finanzas internacionales es importante en vista de la creciente globalización de la economía el crecimiento de las finanzas internacionales permite al ejecutivo financiero entender la forma en que nos en que los acontecimientos internacionales pueden afectar su empresa y qué medidas deben tomarse para evitar los peligros y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios en el entorno internacional y vienen dos puntos dice la importancia de las finanzas internacionales nos permite realizar transacciones con mayor eficiencia en virtud de los avances tecnológicos y coadyuva a la integración económica sólida y eficiente ayuda a los países involucrados en dichos acuerdos muy bien gracias jose salinas escuchas jose salinas jose salinas ok otro que no escucha vamos a luis raymundo me escuchas aquí estoy espera bueno las finanzas ajá te escucho las finanzas internacionales es la rama de la economía financiera dedicada a las interrelaciones monetarias y macroeconómicas entre dos o más países las finanzas internacionales analizan la dinámica del sistema financiero global sistema monetario internacional balanza de pagos tipo de cambio inversión extranjera directa y como esto se relaciona con el comercio internacional las cuatro finanzas internacionales se componen de cuatro subsistemas el sistema bancario el sistema bursátil la herencia pública la hacienda pública perdón el sistema mercante todo es correcto Raimundo excelente respuesta si este las finanzas abarcan este lo acabas tú de mencionar si este el sistema el sistema bancario sistema monetario sistema fiduciario sistema hipotecario sistema este personal créditos personales las finanzas son muy extensas las finanzas son amplias las finanzas son este el lo 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 importante si dentro de una economía si porque si hay finanzas la economía sigue prosperando gracias por tu respuesta buena respuesta eh a ver voy con voy 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 a ver Efren ¿me escuchas? sí lo escucho adelante Efren ¿qué investigaste? ¿qué son las finanzas? platícame algo es la asignatura de finanzas internacionales tiene como objetivo fundamental el ampliar los conocimientos y desarrollar las capacidades de los estudios para comprender el origen de la estructura de una empresa que es la ganancias la economía en sí y es para llevar un orden completo en lo que es el el ¿cómo se llama? los precios y lo que es lo que se está invirtiendo en unos diferentes empresas para saber cuál es el balance que tendrán que hacer el el balance es bien importante ahorita yo se los mencioné sí es un balance lo explicaron se los expliqué el balance es la situación que representa cómo está funcionando una empresa las finanzas ayudan a controlar los ingresos y gastos tanto al gobierno a las empresas como a cada uno de nosotros tenemos un buen control de las finanzas nos permite gastar mejorar nuestros recursos conocer con más detalle los ingresos nuestras pérdidas para tener un mayor control es correcto y si tenemos un buen control en la en las finanzas pues podemos o sea si nos organizamos con las finanzas sí este es es importante porque sabemos cuánto vamos a gastar cuánto tenemos cuánto vamos a gastar y cuánto nos va a quedar y tenemos mayor movilidad en en que invertir nuestros recursos y es llevar un balance o sea así de fácil sí es llevar un balance sí si tengo mil y me gasto mil doscientos pues ya ya debo doscientos de mi siguiente pago no puedes gastar más de lo que de lo que tienes tienes mil tienes que gastar seiscientos o setecientos y guardar doscientos y te quedaron cien de reserva sí el conocimiento de las finanzas internacionales permite el el ejecutar el ejecutar 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 las acciones internacionales como para afectar tu empresa tus medidas tus controles eso puede evitar los peligros como pérdidas de ganancias como una una deuda que no te hayas dado cuenta y la tengas ahí corriendo te puedes dar cuenta con llevar un control te puedes dar cuenta que no aquí tengo una pérdida ya no voy a hacer nada voy a resolver este problema y ya puedo seguir con lo demás esto da más oportunidades a las empresas algo al mismo gobierno también le da problemas a esto entonces es muy importante lo que son las finanzas internacionales es muy es es esencial saberlo para no tener problemas es correcto sí tú lo acabas de mencionar sí y aparte no no implica mucha mucha ciencia no manejar unas finanzas o sea si 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 ordenamos si si ordenamos este cuánto tenemos de finanzas cuánto tenemos de gastos cuánto vamos a pagar qué tenemos que pagar sí qué es lo 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 más importante que tengo que pagar o qué me puede esperar sí y es para de hecho esto es algo probar un balance mucha gente piensa que las finanzas internacionales o simplemente las finanzas tienes que llevar un gran estudio para poder comprenderlas realmente no de hecho no por tener la carrera tienes que aprenderlas no porque esto es muy esencial porque tú como una persona normal que estás trabajando y estás llevando ingresos a tu casa pues es muy necesario porque si no te llevas el control y es igual como una empresa vas a tener pérdidas y vas a tener deudas como una persona normal que trabaja común y corriente que trabaja tienes que tener un control de tu dinero porque es esencial también para una gente común no necesariamente tienes que tener una empresa o un negocio para poder aprender finanzas porque realmente es muy necesario llevar un control si no lo llevas tendrás deudas con el banco o con una persona externa y realmente eso llevará muchos problemas y más si tú no llevaste un control exacto si porque no llevas un control entonces no te organizas y al final vas a vas a salir con pérdida porque no administraste no organizaste si pagaste sin llevar un control sin llevar un balance y eso te descontroló es es demasiado importante el llevar un buen control buen análisis una buena este un buen manejo de lo que son las las finanzas ok perfecto gracias Efren vamos a terminar nos quedan dos minutos con 30 segundos me escuchas Dana si profe a ver platícame algo de las finanzas ahorita se van activando en sus cámaras por favor le vuelvo a leer lo que le leí hace ratito ah tú ya participaste verdad ya profe no 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 pero la segunda pregunta si quieres se la digo a ver dime se van activando chicos en sus cámaras por favor en qué en qué nos ayudan las finanzas internacionales las finanzas ayudan a controlar los ingresos y gastos tanto al gobierno a las empresas como a cada uno de nosotros tener un buen control de las finanzas nos permite gestionar mejor nuestros recursos conociendo al detalle todos los ingresos y gastos para tener un mayor control sobre ellos mismo el conocimiento de las finanzas internacionales permite al ejecutivo entender la forma cómo los acontecimientos internacionales pueden afectar su empresa y qué medidas deben tomarse para evitar los peligros y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios en el entorno internacional ok muy bien gracias 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 vayanse activando chicos voy a tomar la foto de la evidencia por ahí veo Ismael con su playera veo a Alexandra también con su playera Larisa igual verdad Ismael con su playera muy bien vayanse activando chicos ahí va la foto ahorita continuamos en la siguiente sesión ahorita voy a mostrarles información que traigo traigo bastante información vamos a a ver un poco más de las finanzas ok va la foto chicos ahorita les voy a mandar el pase de lista les voy a lanzar una pregunta por el por el quiz ese va a ser el pase el pase de el pase de lista le ponen su número completo y ahí voy marcando las asistencias ok ahí está la credencial de Amador a ver ahí va ahí va ahí va we we